Bueno y para que no se preocupen, este collarín solo es por precaución Fueron días de tensión para todos los integrantes de Esto es Guerra y en especial para Elías Montalvo, tras el fallo en el reto de altura No creo que se pueda, mi piecito todavía está como que un poco inflamado No es nada grave, me imagino que debe ser un mellín o algo así Elías Montalvo comunicó a sus seguidores que ya salió de la clínica y publicó un video desde su casa Me voy a casita, gracias Dios, gracias papá, gracias a todos Escribió Elías Montalvo en la imagen de su salida de la clínica Estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, lo cual me vendaron El otro pie está bien y de ahí el cuero completo lo tengo bien, no me duele nada El herrero tiene una venda en el pie ya que deberá cuidarse hasta recuperarse del todo Siendo las 5 y 15, recién terminamos de grabar Todavía no terminamos, ¿cómo? Todavía no Todavía no Y todavía no terminamos de grabar Y ya nos pillamos Todos muriéndose del frío, ahí está la gente Hermano, ahí está el muerto Ahí está el muerto Mira, uno, tres, miremos Ahí está la gente, cara de sueño Otros tristes ¿Está muerto? ¿Cómo? ¿Está muerto? Y no Así Ah, hubo Hubo, ¿por qué cariño? Elías mostró sus ganas de regresar a la competencia cuanto antes Y agradeció las muestras de cariño de sus compañeros y fanáticos Que Dios los bendiga y espero volver a la competencia más fuerte que nunca Con todo Esto es guerra viene responsabilizando a la empresa de seguridad por la falla en los frenos y líneas de vida Aunque pudo pasar algo mucho peor, Elías Montalvo reveló que tiene un ángel en el cielo y que aún continúa asustado por lo que vivió Esto es guerra seguro que Elías Montalvo se podrá reincorporar a la competencia en cualquier momento Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro Por YouTube